El primer ingrediente de nuestro risotto serrano obviamente es el arroz. Utilizaremos un arroz arbóreo, un arroz bomba, un arroz de calidad, ante todo. Como carnes utilizaremos jamón serrano y unas salchichas. Como verduras utilizaremos unos puerros o cebollas si queréis. Pero en este caso yo voy a utilizar también unos brotes de espárrago para la presentación final. Como lácteos utilizaremos mantequilla, nata, en este caso vamos a utilizar leche evaporada que tiene menos calorías y queso parmesano. Y para dar más sabor utilizaremos una pastilla de caldo o si tenemos caldo pues ni que decir que lo utilizaremos. Pero en este caso como tenemos caldo hecho vamos a utilizar una pastilla. Obviamente también utilizaremos sal y pimienta. Empezaremos por limpiar los puerros, quitar la parte exterior, lavarles bien y picarles. Se puede utilizar un robot de cocina o si no picarlo a mano. Cada uno como guste. Como yo voy a también a picar la salchicha que quede finina finina lo voy a hacer toda la vez. En la cazuela, paella, donde vayamos a realizar sartén, inclusive o cazuela, huella, donde vayamos a realizar el risotto. Ponemos un poco de mantequilla. El que no quiera que se le queme la mantequilla, queme que se le queme. Eche una rutita de aceite y así quitará que se le queme. Y cuando esté derretida echaremos lo que es la mezcla que tenemos del robot de cocina donde hemos picado la salchicha y el puerro. El jamón como lo teníamos picadito ya no lo vamos a picar sino le teníamos también que picar. Como veis la salchicha ha quedado súper súper finina con lo cual casi casi como un paté que se nos va a mezclar con el arroz y sin tendernos que encontrar grandes trozos de salchicha. Como el jamón también está picadito va a ser un risotto súper súper suave. Dejaremos sufrir bien. También añadimos el jamoncito para que fuente grasilla y coja más sabor todo. Como veis este es un plato súper rápido. Tarda más en la cocción del arroz posteriormente que lo que realmente se tarda en hacer el rasco. Y a sobrito el resto de los ingredientes. Cuando haya cogido un poquito de color lo que vamos a hacer es directamente echarle ya el arroz. A mí me gusta darle un par de voltecitas con el resto de los ingredientes antes de echar cualquier elemento líquido al respecto. Como veis aún no hemos echado ni la sal ni la pimienta. He probado un poco. He visto que estaba bastante bien de sal. Solo le voy a echar pimienta y ya si fuera necesario posteriormente le echaría un poquito de sal casi al final de la cocción. Pero por ahora voy a recontenerme porque no quiero que quede el plato salado. Ahora también tenemos que echar la pastilla de ave creme. Y echaremos parte del agua. Bien estamos. Hemos utilizado cuatro tazas de café. Entonces tenemos que echar ocho o nueve tazitas de agua más la leche evaporada que tenemos. Entonces echaremos un poquito templado de dos o tres tazas del agua. del agua que estará caliente y dejaremos que cuece y empiece el arroz a hincharse. Ya han pasado cuatro minutos de tener el arroz y las pastillas, etc, etc. Vamos a echar el agua. Como he dicho he echado tres tazas de agua. Quedan ya unas cinco, cinco o seis y la leche evaporada. Voy a dejar que coche un poco. Aprovechamos y echamos la pimienta. Vamos a hacer una vueltecita para que se mezcle bien. Esto es un poco a gusto de cada uno de la pimienta. A mi me gusta bastante. Da un sabor bastante más rico. Ya empieza a consumirse la primera parte del líquido. Y lo que vamos a hacer es añadir nuestra leche evaporada. Vamos a dejar que cueza bien. Y luego ya a partir de aquí a los dieciocho minutos. Lleva unos exactamente unos cinco minutos. Tenemos que dejar otros trece minutos más. Pues iremos echando el agua a medida que veamos necesaria. Ya sabéis que esto sí que tiene que quedar cremoso. Un poquito líquido. Tiene que quedar seco. Mientras termina de hacerse el arroz, el risotto en este caso, lo que vamos a hacer es rallar un poco de queso rallado para añadirlo en el último momento de la cocción. Y trocear también los vueltos de esparraguitos para tenerlos preparados para la presentación final. Ya ha finalizado la cocción. Solo falta un minutito. Vamos a añadir el queso. Le daremos unas vueltecitas para que se termine de derretir. Y ya apagar el fuego y añadir los esparraguitos en el último momento que solo los hemos partido por la mitad porque son un poco largos para no servir. Y ya está nuestro plato. Como veis, súper sencillo de hacer y súper rico. Terminamos el cocer. Le hemos apagado el fuego. Le vamos a dejar reposar tres o cuatro minutitos. Y para la presentación le ponemos los esparraguitos por encima. Nuestro delicioso risotto terminado. Como veis, sencillísimo hacer nuestro risotto serrano.